Vas pagando por mes Anda a lavarte la mano, no tengo ninguna canilla cerca de acá Voy hasta mi casa, tardo como dos minutos entre que hoy vengo Los cheers es un mecanismo de donación con los beats Si te cuida, ¿sabes? Canta la garganta En un barco dibujo Juma a suerte del interior Canta la garganta Estaba de manchita Comenta con todo el barco No, no, no. No, no, no. No, no, no. God Jukes. 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 ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Gracias a Ironwind. Ahí está, un stun más, como dijimos. Pensé que venía para este lado, no vino, ok. No escucha ni siquiera la tabla que tiré. La linterna está muy buena ahora para usar. No da tantos puntos como antes, pero está muy buena para utilizar. Ok. Y acá hay un generador. Oh, Rodolrip. No da tantos puntos como antes. No da tantos puntos como antes. Ah! Morí. Ahora demasiado voy a saltar ahora. No popean más, boludo. No popean más. Estoy shookeando hace 70 días, man. No popean. Que no tenía más nada para hacer igual. Sé todo lo que pude. Fade camper. Eh? Rodolfo. Blackfair. Sensei. De Malne. Bloqueado. Bloqueado. 300 horas de juego sigue facecampeando gente. Que asco. Que asco. Que asco. Que asco. Que asco. Que asco.